Un cuentito bien bonito todo, está bien arreglado Y llegamos al sitio, qué bello lugar Bueno, ya está empezando la película Y así se ve, ya quitaron todas las luces de atrás Toca ver la película Gente, si pensaban que no podían ir a un cine en el campo Estaban casi equivocados Llegué a un sitio en Puente Piedra Sí, señores, en Puente Piedra Así que gente de todo Lima Norte Tienen un cine abierto en el campo en Puente Piedra Tiene unas áreas muy bonitas Miren dónde estoy Miren dónde estoy Qué sitio tan bonito Y puedes ver al aire libre una película Que van a estar en las redes sociales De la persona con la cual vamos a hablar ahorita Cómo se inició En qué lo pensó Y todo eso Así que vaya dejando tu like Suscríbete al canal si aún no estás suscrito Y vamos a vivir la experiencia Pues no De cine en el campo Creo que algo que todos hemos querido hacer Salirnos un poco de esa rutina De estar en salas de cine Y estar en el aire libre Y no solo eso Acá puedes comer Puedes tomar tu bebida Gaseosita Snacks Hamburguesas Salchipapas Todo eso lo vamos a ver a continuación Así que ya sabes No te despegues del video Pueden venir familias Si vienen tres Tal vez con sus niños ¿También ha entrado? En este caso Pueden entrar hasta tres personas Como puedes ver Son un poquito más grandes Son grandecitos Acá están A acomodar dos adultos Un niño O digamos un adulto Que puede venir con dos niños Todos Sí, este es un horario familiar Como puedes ver Esta es una previa A la película Que se va a proyectar Los horarios son Se empieza a seis y media La primera función Y la otra es Las nueve y nueve y media Nueve y media Es la última función ¿Qué días se están atendiendo? De miércoles a domingo De miércoles a domingo A partir de las seis Ya se puede estar ingresando Ya se puede estar ingresando A partir de las seis Es dependiendo también Que el clima De que si oscurece más rápido Se empieza más rápido Más rápido No puede tampoco Terminar tan tarde Y la gente se va a preguntar Seguro ya que es estilo cine También dan bocaditos O tal vez algún plato ¿Qué es lo que se dan? Con esa carta Que tenemos salita barbecue Muslito bróster Hamburguesa Salsipapa Tequeños En las bebidas Tenemos gaseosa Tenemos chocolate Café Manzanilla Para todos los gustos Para todos los gustos El precio Lo que la gente Se va a estar preguntando Los precios Creo que es un precio Súper accesible Para la familia Porque el costo Del tipi Es de 30 soles 30 soles Y pueden entrar Hasta una familia De tres Exacto Teniendo el mismo costo El mismo costo Ya saben Es un poco amplio Si se nota Pueden entrar tranquilamente Tres personas Pueden comer Están al aire libre Toda la Toda la medida de seguridad Se está dando acá En el caso Antes de entrar Se desinfecta A cada persona Las mesas Acá están Breveamente desinfectadas Igual en los tipis Por ejemplo Como puedes ver Hay unas cobijas Y las cobijas Se cambian Para cada función En cada función Se van cambiando Se cambian Esta de acá Pasa ya la bandería Y entraría la nueva Ya como se dan cuenta Está toda la medida De seguridad Un sitio muy bonito Ya va a empezar En un ratito Acá las Las películas Semanalmente Cambian No cambian Cada semana Tenemos variedad No es a pedido A pedido De los públicos Porque cada vez Digámonos Hay recomendaciones Películas antiguas Películas modernas Por ejemplo Libro de la selva Es una película antigua Claro Sí Y hoy ya la van a poner Hoy la vamos a poner Igual todo va a estar Acá abajo En las redes sociales Acá va a estar su Instagram Tiene página de Facebook También Claro Facebook no se encuentra Como Movie Night En Instagram Como Cine Movie Night Igual acá abajo Van a estar todas las redes Solo para que vayan Y nos sigan Nos encontramos en Puente Piedra Puente Piedra Altura del tiempo norteño Se toma una moto Si es que desean Un sol Y te dejan en la misma puerta Lugar seguro Se ve Caminando es Tres, cinco minutos Bueno estoy en la sala de espera Prácticamente Acá haces tu pedido Si es que quieres sentarte Un ratito Y tal vez tomar tu cervecita Tu gaseosa Acá haces tu pedido Y luego entras A ver tu película Bueno va llegando la gente Esta es la entradita Por donde vamos a pasar Está bien iluminado Bien bonito Miren sus foquitos Vas pasando Parece que estás en un bosque En un cuentito Bien bonito todo Está bien arreglado Y llegamos al sitio Que bello lugar Y eso que falta Que se apaguen las luces De aquí atrás Para que se pueda ver mejor Pero Acá están Los famosos Tipi Miren que bonito Hay exactamente 10 Para que puedan ver De esquina A esquina Para que puedan ver Se podría poner más Pero no se hace Porque No se va a poder No se va a poder ver Bien la pantalla Que está aquí Entonces creo que Con 10 Porque ya me paraba En todas las esquinas Y se puede ver bien Miren Que bonito Y por si te preguntas ¿Hace frío Sober? Estamos en invierno No Ya lo he probado Y no hace nada De frío Aunque no lo creas Están desde acá Como les digo La gente Miren La gente ya está pasando La gente ya está pasando Mira Imagínate que estás acá Mira que tal vista Ahora claro Obvio que Si quieres una mejor vista Te vienes un poquito Al medio Bueno Yo también pienso eso Te vienes acá al medio Y tienes una mejor vista Mira que bonito se ve La pantalla Es grande Y como les digo Falta Quitar Esas luces Que son las de atrás Ya van a ver igual Ya lo van a ver Pero miren que bonito se ve Miren que bonito Se ve muy bonito Tu foto Un cuento de hadas No, vienen a tomarse fotos Porque es bien bonito el sitio Para qué negarlo Es muy bonito Hoy vamos a ver un dibujito Vamos a ver La gente ya está esperando Por allá Anita Anita Los dos de acá Por favor V1, V2 Christopher Christopher Ahí al costado Acá Es Anita Los dos primeras Sí, exacto Sí Soy Acá Acá Sí, exacto Gracias Bienvenido Espero que La temática Les esté pareciendo Muy bonito Y bueno Las instrucciones Una vez comenzada La película El mayor silencio Que se puede hacer Las partes Las luces De la parte De atrás Se apagan Las del camino También Para que Tenga mayor Visibilidad En lo que es En la pantalla Bueno Y ante todo eso Hay a los Los pedidos Se van a entregar Por la parte Posterior De los tipis Por la parte De atrás Y bueno Eso es todo Y que disfruten Y les guste Moving Night Bueno Ya está empezando La película Y así se ve Ya Ya quitaron Todas las luces De atrás Toca ver la película Y mira Acá te pueden traer Tu salchipapa Tu gaseosita Y tranquilo Puedes ver Tu peli Miren por dentro Como está El tipi Miren ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la película? Buenas Que la hayas disfrutado Que la hayas gustado mucho Y bueno Atentos ya Nuestras páginas oficiales En Facebook Como Moving Night Y en Instagram Como Cine Moving Night Para la próxima cartelera No se olviden Que los días Miércoles y domingos Son infantiles Y los próximos A tres No, no Bueno Este día Por ser viernes Trece Es para Tonde De películas de terror El concurso Tres Y de ahí no Lo que todo Que la hayas disfrutado Que este es para ustedes Que lo disfruten Y No, nada No tengo nada que decirlo Gracias a usted Por la confianza Gracias Acabando la función Lo que hace la gente Es tomarse un par de fotitos Acá el dueño deja Un tiempito Miren Todos se toman Un par de fotitos Yo también voy a aprovechar Ahorita En tomarme Unas cuantas fotos Y bueno Ya todos se fueron El encargado Está yendo Por cada sitio A desinfectar Y a cambiar Todo Para que vean Que es 100% seguro Venir aquí Así que ya saben Si quieren ver un ratito Su película favorita Que está en su página De Instagram Les puedo decir Que me gustó La Me gustó la película Fue una gran Experiencia Muy bonita Al aire libre No se siente No se siente tanto frío Y 100% recomendable Y está cerca Pues está acá Está acá en Lima En Puente Piedra Si eres de acá De Lima Norte Vente aquí Que es 100% seguro Y bonito Y bueno Acabó la primera función Y la segunda función De las nueve Ya está llegando la gente Acá espera Puede tomar Su gaseosita Puede comer su canchita Su pollito Aquí en estas mesas Tranquilito Pueden esperar Hasta que empiece la función Como les digo 100% garantizado Pueden tomar sus cervecitas Miren Ahí le están atiendo Sus cervecitas Esas personas saben Esas personas saben Así que ellas saben Todo al aire libre Y bueno Me despido En este hermoso sitio Miren que bonito sitio Como para que se tomen Bastante fotos Si quieren Y bueno Como les dije Todas las redes sociales Van a estar aquí abajo No tengo nada que decir Estuvo muy bueno Muy bonito el trato La película muy bonito No se oye Lo que la gente Está hablando a tus costados Aparte que cada uno Sabe respetar Todas las medidas De seguridad Y así que Espero que les haya gustado gente Ya saben Si viven cerca Puente Piedra Está a un paso De ustedes Así que A cualquier cosa Acá abajo Van a estar Todas las redes sociales Y conmigo será Hasta un próximo video Cuídense mucho Bye